El año pasado en estas fechas más o menos hacíamos la presentación en el Teatro Benevivere y este año por circunstancias que todos sabemos para la dichosa pandemia, no podemos hacer la presentación así, solamente hacemos una pequeña presentación con poca gente porque no nos permite ni sanidad ni nadie, pero en principio lo principal es la salud ante todo, por lo tanto tenemos que hacerlo así, lo sentimos mucho tenemos que agradecer a las empresas que nos aportan el patrocinio, el poder seguir con el ciclismo aquí en Benvivre, Emico sin ir más lejos, tenemos aquí a Salvador representando a Emico también nos patrocina Herbi pero Herbi no pudo estar aquí hoy y como no, también tenemos el Ayuntamiento de Benvivre y el Ayuntamiento de Benvivre siempre ha estado aquí en representante al Patronato del Partido Municipal en este caso, con Susi bueno, pues yo poco más puedo deciros que teníamos proyectado el hacer la Copa España este año con los mayores, con los juveniles cosa que empezaba el 28 de febrero, cosa que ha sido aplazada ya tanto el 28 de febrero en Don Benito y la otra que nos activa, también en Valencia han sido aplazadas las dos, por lo tanto de momento hay que esperar cuando vamos a empezar por la dichosa pandemia pues sin más, agradeceros a todos el de estar aquí y voy a pasar el micro pues a Salvador, que hable un poco que tiene el patrocinador Buenos días, en primer lugar agradecido a Belino agradecido también al Ayuntamiento de Benvivre Enmico es una compañía fundada hace 42 años y siempre, y seguirá pensando en el deporte es muy importante porque para nosotros es una apuesta y sobre todo en esta zona, en nuestra zona que es importante para seguir creciendo en este momento nuestra compañía vivía mucho de la minería la minería aquí se ha acabado pero nosotros seguimos con esa ilusión de hacer cosas en otros lugares del mundo y sin más, es una oportunidad para nosotros que el club nos brinde y estamos encantados de seguir colaborando pues muchas gracias Como representante del Ayuntamiento, del Patronato Deportivo quiero agradecer a Belino un año más que lleve adelante esta iniciativa que lleva el nombre de Benvivre por toda la geografía española recuerdo que el año pasado en este mismo acto cuando lógicamente no nos imaginábamos lo que se iba a venir encima pues deseaba muchos éxitos a todos los competidores y este año yo creo que es diferente yo creo que este año el mayor éxito es que pueda volver a haber una competición más o menos normal es lógico que haya alguna suspensión de carreras pero creo que más allá de los triunfos lo que estamos todos deseando es volver a tener más o menos una sensación de normalidad que puedan disputarse carreras que pueda haber calendario y por lo tanto yo creo que ojalá la dichosa pandemia nos lo permita y se puedan celebrar un buen número de competiciones y como menos importante pero estoy seguro que será consecuencia de lo anterior pues también llegarán los triunfos pero este año el mayor triunfo sin lugar a dudas va a ser pues eso que los chicos puedan volver a disfrutar del deporte que les gusta que este club histórico que siempre lo diré la historia tiene un peso fundamental en todos los clubes y este club lógicamente lo es pues pueda volver a desarrollar su actividad y como no puede ser de otra manera pues por supuesto que estaremos detrás respaldando este proyecto y tampoco quiero dejar de agradecer lógicamente a los patrocinadores a Salvador en este caso a Herbi a todos los que hacen posible que estos clubes puedan funcionar porque es cierto que hay un respaldo municipal como no podría ser de otra manera pero no es suficiente es necesario que se impliquen no solo otras instituciones sino también patrocinadores privados porque si no es esto es inviable el coste de esto es caro aunque luego el beneficio que reporta es muy superior en salud en diversión en implicación en formación de personas en valores yo creo que al final la inversión en deporte siempre es positiva y bueno ojalá que ya digo esa inversión este año no solo se traduzca en triunfos sino que principalmente se traduzca en normalidad ya digo muchas gracias a todos y ojalá que que esta temporada sea completamente diferente a lo que fuera anterior la inversión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.